Hoy vamos a hablar acerca de prensatelas para lentejuela y listón de tu máquina de coser familiar. Así que, bienvenidos a un video más de 123 Dreamit. Es un prensatela que cuenta con sistema de snap-on para colocar en máquinas de coser familiares de casi todas las marcas. Este tornillo sirve para ajustar el ancho del prensatela al ancho del listón que vas a usar. Y así puedes trabajar con diferentes anchos. Para usarlo, únicamente introduce el listón a través del prensatela de adelante hacia atrás y ajustalo. Vamos a hacer dos ejemplos de costura. Uno con puntada de zig-zag en un ancho de puntada 7 para que la puntada quede por fuera del listón. Y otro ejemplo con un ancho de puntada del número 3 para que quede por dentro del listón. Ahora colocamos el prensatela con el listón ya puesto y la tela debajo de él. Revisa que el listón no quede muy justo y comienza a coser. Y aquí tenemos los dos ejemplos con ancho de 3 y con ancho de 7. Ahora vamos a hacer un ejemplo con las tiras de lentejuela. Y básicamente debes hacer lo mismo. Introduce la tira de lentejuelas a través del prensatela y cuida que todas las lentejuelas vayan a la misma dirección. Una vez que lo tengas, comienza a coser con la puntada de tu elección, ya sea recta, de zig-zag o alguna decorativa. Y listo. Ahora ya sabes cómo usar el prensatela de listón y lentejuelas en tu máquina de coser familiar. Esperamos que este video les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias y hasta la próxima.